¡Torta de alubias con queso y anchoas! ¡Vamos al lío! Primero escurrimos las alubias cocidas y las chafamos. Añadimos orégano, semillas de comino y mezclamos bien. Después, los huevos. Mezclamos de nuevo, dale que te pego. Agregamos el queso parmesano triturado, la harina de maíz y la levadura. Y de nuevo, mezclamos muy bien. ¡Madre mía! ¿Se nos va a poner el brazo como a Rafa Nadal? Añadimos la patata cocida, pelada, rallada con el rallador de toda la vida, el de cencerro. Amasamos todo muy bien, con las manitas muy limpias. Hacemos bolas gruesas de esta masa, con las manos aceitadas y las ponemos sobre unas hojas de papel de horno, que también están aceitadas para que no se nos pegue nada de nada. Chafamos las bolas para dar forma de pan plano y redondo. Ahora nos vamos al horno, a 215 grados, poniendo la bandeja en la parte baja del horno durante unos 20 minutos. Para emplatar, ponemos un punto de mostaza en la base, para que no salga volando, donde disponemos la torta de alubias. Encima, ponemos unos trocitos de pera, mozzarella desmigada, unos rizos de anchoa y unos brotes frescos. ¡Buen provecho!